¿Dónde están las banderas? Este es el show, la más popular, el show de Comparsam y... A ver, ¿en qué pensaron? Pensaron en Quintay, ¿quién iba a ser? A ver, bien arriba esas banderas, pensaron en Quintay, ¡somos, somos, somos! Somos la comparsa del pueblo, hoy el rey momo está feliz. El pueblo amarillo de pie, hasta ahora. Levantamos todas las banderas. Vamos a bailar nos invita a tu lado, a tu lado. Nuestra sobirana, el águila dorada. Alma fuerte para el mar. En este modelo triunfal, la última noche de Carnaval y Saúl. Se ven, ella y Sabrina Taramoli. Representan al águila dorada. En este modelo triunfal, la última noche de Carnaval y Saúl. Se ven, ella y Sabrina Taramoli. Que lindo que es nuestro Carnaval. El mejor Carnaval del show de la ciudad. Levantamos todas las banderas. Y ahora, y Sabrina Taramoli. En Comparza también 2018. El show de Comparza de aquí. ¡A ver! ¡A ver! ¡La gran campeona! ¡Está desfilando! ¡Mi batería amarilla! ¡Llega, lluega! ¡Que me volví en el carnaval! ¡Arriba las banderas! ¡En este paraíso! ¡En las aves del litoral! ¡En donde promen las aves! ¡Que me traíba a presentar! ¡En donde promen las aves! ¡Nuestra pagadora! ¡Seila! ¡A la vengo de día! ¡A la vengo de día! ¡A la vengo de día! ¡A la gama de ahora! ¡En las aves del litoral! ¡En donde promen las aves del litoral! ¡Que me traerá a la vengo de día! ¡La gama de ahora! ¡En las aves del litoral! ¡A la gama de ahora! ¡Su ruta mágica! Pueblos a unos llegará Y todo con caer Sabiendo en mi cuerpo A mi bandera botará Tijero salsa Tijero samba Pensaron en mi país Somos, somos, somos Esa es fue la más popular El amor no está feliz Tijero salsa Tijero samba Pensaron en mi país Somos la comparsa del pueblo Hoy es de cómo está feliz Somos la comparsa del pueblo Hoy es de cómo está feliz Vamos a bailar Nos invitan las corduñas Solitario el ritmo Arma fuerte para la luchada La reyesada Y se vienen Las corduñas Las aves del litoral 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 ¡Papá! Rindemos, rindemos, es hora de la campeona y el final Mi batería valida, de nuevo brilla el carnaval Es el vitoral que vino, un paraíso criminal De los vientos de alentas aves, de mi tarima voy a sentar De los vientos de alentas aves, de mi tarima voy a sentar Y cuando yo quiera, quiero darme que se amara a mí El carnaval y el dorado una vela, el que la verdad no tendrá que sufrir Decirme dónde está, vamos, chisteros, la gracia que ya brillará Vaya de Altahue y su pluma marjita, vueltos sabores que hay que dar El lujo junto a él, salvador y ritual, a mi bandera ojalá Venzaron, 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 venzaron Somos, somos, somos Somos la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz Dijeron sauce, venzaron, venzaron, venzaron El show de la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz El show de la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz El show de comparsa Vamos a bailar, nos invitan a esta luna, lanzar, la soledad y el vino, ven, canta fuerte para la hinchada, la belleza de vestir. Dígate, se ha encantado con la bajada de una canción, por la memoria de esta noche, una vida colorada despliega sus alas en cuando te va. Soy el alabez, el heron, que no pica este cartabal, que no le pica perdida, que tienes la dicha cariño de ti. Más rígido, 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 más rígido. Cuidemos las áreas, amigos, que el trino te agradecerán. A ver, como cantamos, lo apunto, a ver, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, viejo llego, y dice a ver, quiero volar en tu corazón, si, Ven arriba, ven. Ven en el samba. ¿Qué dice? Pensaron en mi marido. Pensaron en la paz popular. Somos la fuerza del pueblo. Voy a ver cómo está feliz. Ven arriba. Somos la poca salida. Ven ahí. Voy a ver cómo está feliz. ¿Cómo dice? A ver. Vamos a bailar. Dos infinitas. La espantula rosada. El águila dorada. Esa brina taramoni. Manta fuerte para la luchada. La belleza. La belleza de nuestra reina. Resultado por la bandana de una gracia. Me acompañan. Blumar, que es múlti colores. En elegancia, belleza. ¿Cómo está la casa de Coenbotá por acá? Bienvenidos. Somos la nave de los cielos. Que ilumina. Nos caiga a la bar. Voy a ver cómo está feliz. Con belleza de nuestra soberana. Sabrina Taramoni. Son los solitos. Acompañada. Por los sobrinos. Cuidemos la sangre. Un paquete multicolores, un desicio, danza, canto, baile, el capaz popular, el comparsa, la comparsa de mis amores, a ver. ¡Llega! ¡A ver! Es hora, la gran campeona va a desfilar, mi batería, mi batería, mi batería, el carnaval, es el litoral argentino, un paraíso, rollo carnaval, de donde no vienen las aves, de mi cariño a presionar. La gran campeona va a desfilar, mi batería, 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 mi Angelina Una, Daniela Dos Moros, Angelina Dos Moros, Angelina Dos Moros y Abel Verón ¿Y empezaron en quién? Somos, somos, somos A ver El rey como está feliz A ver A ver A ver A ver ¿Y empezaron? En San Lorenz y Caís Somos, somos Somos la comparsa del pueblo Hoy el rey como está feliz Somos la comparsa del pueblo Hoy el rey como está feliz Vamos a bailarnos y mirar hasta que tú la gozada Solitario en Pino B Ella es Nuestra solita Se presenta A la bracita del pueblo En San Lorenz y Cielo Y el rey como está feliz Y en San Lorenz y Cielo En San Lorenz y Cielo Y en San Lorenz y Cielo Y en San Lorenz y Cielo ¡Cuánta niñez! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta danza! ¡Y no te agradecerá! ¡Tiumate en mil colores! ¡En la sala electoral! ¡En la más popular! ¡Con pareja de mis amores! ¡Frazen! ¡Gabriel Fernando Rodríguez! ¡Viva Isabel Alba! ¡Vamos a recordarnos de esta última noche de final! ¡A ver! ¡Venemos! ¡Es hora! ¡La gran campeona va a respirar! ¡Está ventilando! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Viva An blondija Carnaval! ¡Es el litoral argentino! ¡Un paraíso terrenal! ¡De dónde provienen las aves! ¡Qué utan iban a presentar! ¡De dónde provienen las aves! ¡Qué utan iban a presentar! Les presentamos también en esta noche a Inelita Iba, ella representa el grupo en esta Vivienda. Adiós. ¡Vamos a un ser de la profesora! ¡En la sangre negra! ¡Bienvenido! ¡Somos la comparsa del pueblo! ¡Oye, el mundo está feliz! ¡Somos la comparsa del pueblo! ¡Oye, el mundo está feliz! ¡Oye, el mundo está feliz! ¡A ver! ¡Vamos a bailarnos en vida! ¡Una no salva! ¡Se viene la patria de los salva! ¡Y con él! ¡Y con él se viene la morita! ¡Bienvenida al pueblo! ¡A ver! ¡Es la patria de los salva! ¡Era la muerte voy a hacer dos! ¡Oye, el mundo está feliz! ¡Oye, el mundo está feliz! ¡Espliega sus alas! ¡Somos la propuesta! ¡Somos la verdad! ¡Y con él en la gracia! ¡Vaya me querido! ¡Bienvenida, Maya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!